En esta tarde, en esta tarde queremos agradecer a Dios la dicha que nos da de servirle y de ser llamados sus hijos. Quiero saludar a toda la iglesia, a toda la congregación, todos los hermanos que nos escuchan y todos los hermanos que en este tiempo se han estado comunicando con nosotros y han sido parte de nuestra jornada en la vida y parte de nuestro llamado y nuestro ministerio. Digo nuestro porque Dios nos lo confió, que un día nosotros tendremos que dar cuenta. Le damos gracias a los hermanos que nos escuchan en todas las partes donde se puede transmitir este mensaje. Hermanos, quiero agradecerles muchísimo, muchísimo. Me honran con mandarnos un texto, mandarnos un dedito y agradecernos lo poco que podemos hacer por esta grande y maravillosa obra de Dios. En esta noche, hermanos, quiero mandar saludar a todos los hermanos de la iglesia, de la congregación y todos los que son de otra iglesia, que se congregan en otras partes y que son parte de otra iglesia. Hermanos, no te desanimes, apoya a tu pastor, ora por él, anímano, fortalécelo, bendícelo, aporta, dale apoyo, no le hagas carga, no le hagas peso, no le hagas, no le des la contra, ya que el ministerio de la obra de Dios es sumamente pesado, es agotante y con la ayuda del Señor es solamente como lo podemos lograr. Únete al equipo de Dios, únete, trabaja para el Señor, hermano. No lo hagas por causa del pastor, no lo hagas por causa de la gente, hazlo por causa del Señor Jesucristo. Porque lo que nosotros hacemos para el Señor Jesucristo es esencial, es primordial, es importante, es sumamente importante. Así es de que yo quiero bendecirte, queremos mandar saludos a los hermanos de Fredericksburg que nos están escuchando y que son parte de esta iglesia. Hermanos de Fredericksburg, hace 42 años me bauticé en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el hermano Roberto Domínguez y del cual nosotros le tenemos mucho aprecio a su familia y todo lo que han sido parte fueron los que nosotros nos animaron mientras estábamos jóvenes de 17, 18 años, a mí y a mi hermano Javier o a mi hermano Javier y a mí. Y luego así ya se desgranó la mazorca, como decimos, y fueron convirtiéndose más de mis hermanos y de mis familiares. Y doy gracias a Dios por esta familia maravillosa que son nuestros hermanos Domínguez. Dios los bendiga, Dios los guarde allá en Fredericksburg Iglesia del Nuevo Testamento de Fredericksburg. Dios los guarde, hermanos, son de mucha bendición. Nos han sido de mucha bendición, nos seguirán siendo de mucha bendición y nosotros queremos serles de bendición. Así es de que gracias, hermana, gracias, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Además, iglesias que trabajan para esta causa, el Señor, hermanos, no todos creemos iguales, no todos entendemos lo mismo, no todos comprendemos la misma cosa. Pero una cosa sí comprendemos, es que we gotta get along, que tenemos que sobrellevar la carga de los unos de los otros, que tenemos que amarnos. Esto es esencial, hermanos. El pueblo de Dios es muy importante. El pueblo de Dios se distingue porque sabe perdonar. El pueblo de Dios se distingue porque sabe amar. El pueblo de Dios se distingue porque sabe comportarse. El pueblo de Dios sabe cómo sobrellevar la carga de los unos de los otros. Así es de que, hermanos, damos gracias a Dios por esto, hermanos, y queremos, queremos gozarnos. Así es de que nosotros nos identificamos no por el nombre de la iglesia, no por el título de la iglesia. Nosotros nos identificamos por el comportamiento, háblanos, Señor. Con el comportamiento, la disciplina, la vida que llevamos, el comportamiento, porque hemos sabido perdonar, háblanos, Señor. Porque el pueblo de Dios en eso se conoce. En nosotros es esencial para el pueblo de Dios el perdonar. Nosotros, hermano, el pueblo de Dios sabemos perdonar, hermano. Háblanos, Dios. Háblanos, mi Señor. Nosotros sabemos, aleluya, perdonar y olvidar, y sabemos hacer el bien. Y así es como nosotros nos distinguimos en el pueblo de Dios, hermano. El pueblo de Dios se conoce porque es un pueblo que sabe amar. ¿Amén, hermanos? Un pueblo que sabe adorar a Dios. Un pueblo que sabe obedecer a Dios. Un pueblo que sabe perdonar a nuestros hermanos, sobrellevar la carga. Un pueblo que sabe ayudar, aportar, ayudar, animar a un pueblo feliz, un pueblo alegre, un pueblo contento. Un pueblo que no es vicioso, un pueblo que no es ambicioso a las malas ganancias, a las torpes ganancias. El pueblo de Dios es un pueblo maravilloso. Un pueblo, aleluya, único aquí sobre la tierra. Y se distingue y se echa de ver, hermano. Aleluya. La Biblia dice que los impíos, aleluya, la gente que practica la impiedad, no conoce a Dios, pero conoce al pueblo que es de Dios, hermano. Y en eso nosotros nos hemos identificado. Y hay que identificarnos. Y nosotros vamos a ir creciendo y nos vamos a ir desarrollando. Y todo lo que venga lo vamos a superar porque nosotros somos el pueblo de Dios. Somos elegidos para anunciar las grandezas de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Esta hora, hermanos, aleluya. Nosotros, el pueblo, somos el único pueblo que su Dios nos aprende, nos enseña a que nosotros aprendamos a perdonar, que nos enseñemos a amar, que nos enseñemos a ayudar, que nos enseñemos, aleluya, a no guardar rencor. Señor, oh, Señor, háblanos. Somos el pueblo, aleluya, que nos hemos aprendido a ser envidiosos. Es el pueblo que nosotros sabemos orar por nuestras necesidades de otros hermanos. No por las necesidades de nosotros, sino por las necesidades de otros hermanos, aleluya, de otra iglesia, de otro pueblo. Eso es donde se identifica el pueblo de Dios. Y ese pueblo es usted y yo, ¿no? No tenemos, no tenemos que andar gritando por la calle. Soy hijo de Dios. No tenemos que andar gritando. Nosotros somos la iglesia del Señor que viene por nosotros y que vamos, nos vamos en el rapto. No, 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 no. Nosotros solo nos identificamos. Un pueblo que sabe aportar, que sabe ayudar, que sabe extender la mano al necesitado, que sabe orar por los enfermos, que sabe escuchar, que sabe aportar, que sabe orar, que sabe animar, no desanimar. Un pueblo que ama a Dios y ama al pueblo de Dios, que es engendrado de Dios, que son los hijos de Dios. Un pueblo que aunque es de otra iglesia o de otra religión o de otra fe, aún nosotros como pueblo de Dios, sabemos, sabemos amarlos. Genuinamente. No, no porque tengo que, sino porque quiero, sino porque me nace el ayudar, el orar, el aportar, el animar, el bendecir, el abrazar, el orar, el decirle, Dios te bendiga, mi hermano, y transmitirle esa, esa virtud, ese poder, esa gracia. Eso, hermano, es el pueblo de Dios. y nosotros nos identificamos aquí, en esta tierra, como el pueblo de Dios, que sabe extender la mano, no para herir, no para dar un golpe, sino para extender la mano, para ayudar, la necesidad, animar, visitar al enfermo, a la viuda, al huérfano, socorrerlo. Ayúdanos, Señor, a ser tu voluntad. Nosotros, esa es nuestra identificación. Así es como nosotros nos identificamos como pueblo de Dios. Alávente otros y no tus labios. Otros hablen de ti, la buena fama, y no tu propia lengua. Que otros digan que tú eres de Dios. Que no lo diga yo, que no lo diga yo de mí mismo, sino que otros lo digan. Gozados. Y cuando hablan de ti, mintiendo, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande aquí en la tierra. Pues que así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Los que nos anunciaron esta grandeza de palabra y de mensaje. Así es de que hoy, hermano, nos vamos a gozar. Dios te bendiga y Dios te guarda. Una identificación, una introducción como nosotros, vosotros, sois el pueblo de Dios. Y que para buenas obras fuimos llamados. bendito el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. En esta hora vamos, hemos estado hablando de los siete niveles de amor que existe en el mundo, ¿ok? En la, en la, en la, en la tierra. y en esta hora hermanos, vamos a empezar. La vez pasada hablamos de los dos amores que es el amor Eros, el Dios del amor que es conocido como el Cupido o Cupid, el amor del sexo, el amor romántico, el amor emocional, el amor carnal, el amor físico, la atracción física, la pasión, el placer y cuando se pierde esa chispa se muere esa romance. Es una mitología, hablamos como Samson y Dalila se enamoraron pero un amor físico, una atracción física. Cuando le sacaron los ojos a Samson él ya no fue atractivo para Dalila. Dalila ya no fue atractiva para Samson porque él ya no la podía ver, el amor era físico, él era carnal, era humano, era momentáneo, era pasajero. Ese es el primer nivel del amor que existe. Luego existe el segundo amor que es el amor fraternal, el amor de la familia, el amor a papá, mamá, los hijos, los hermanos, el amor amigable, el amor que existe en la familia. Aunque hoy en día muchos no se pueden ver, no se pueden hablar, cuando éramos niños si nos queríamos, cuando papá bajaba a mi hermano yo también me soltaba llorando cuando mi papá me disciplinaba, los demás empezaban porque sentíamos ese mutuo amor fraternal. Pero luego pasó el tiempo, crecimos, nos desarrollamos y eso se fue opacando, ¿ok? O sea, es un amor fraternal que no debe de morirse pero muere, se termina, se acaba porque unas cosas vienen invadas en la vida entonces ya no se puede desarrollar ese amor ya sea por envidia, por avaricia, por competencia, por X cosas entonces ya no se puede frutificar, ya no se puede desarrollar, ya no se puede llevar a otro nivel porque hasta ahí llegó porque las cosas del mundo la ahogaron ese amor, ¿ok? Habla otro amor, el amor fuerte, wow, esto es bonito, el amor fuerte, el amor poderoso, ahorita vamos a hablar más claro eso, que no se me olvide, si me recuerdan por favor, entonces hablamos de ese amor, hablamos del amor, del ejercicio, del amor, el hombre se mira en el espejo y quiere verse en condición y todos, y todos nos gusta ese placer, ese gusto de decir, hombre, hoy en día, hermano, hoy en día, hoy en día, hoy en día, hoy en día, es increíble cuando una persona como de mi edad o de unos 50 años y otra persona le dice, man, man, you look good, que le dice, oye, 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 como te miras bien, te miras muy joven, muy fuerte, muy saludable, man, you look good, eso, eso no, eso, damos una buena lana para que nos digan eso, ¿sabe por qué? porque el amor hacia nosotros mismos, el amor donde nosotros nos queremos, la Biblia dice, nadie se aborreció a sí mismo, ok, ese es el otro amor, donde you love yourself, y hay otros que no pueden amarse, pero hay gente, they're full of themselves, están llenos de ellos mismos, hablan nomás, yo hice, yo tengo un título, yo tengo una novia, yo tengo dinero, yo tengo esto, yo tengo casa, yo tengo para acá, yo tengo para allá, y luego que le llegan a decir, bueno, te miras muy bien, pues, oígame, se infla, se llena de, 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 de grandeza, ok, eso, estamos hablando del amor, ok, los amores que existen en la vida, y la razón que estamos hablando es para que nosotros no nos vayamos a envolver en eso y no disfrutemos y gocemos y nos alegremos del verdadero amor que Dios tiene para con nosotros de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ese es el amor que no queremos que nosotros nos perdamos y que nosotros nosotros conozcamos y que nosotros nos desarrollemos en el conocimiento de ese amor porque, porque los que han venido de la tumba, los que han vuelto de la tumba, que han estado muertos cuatro meses, cuatro minutos, o que a otros que han estado muertos por media hora y otros que han estado muertos por, por una hora, 45 minutos, y los que han estado muertos un tiempo y volvieron a la vida, resucitaron, esos hablan solamente algo muy bonito, testifican algo muy bonito, que en el túnel de la muerte, en la otra vida donde ellos experimentaron testimonios hablan de este grande amor inespecable, unspeakable, que no se puede explicar, Pablo, Pablo dijo conozco a un hombre que fue llevado a al tercer cielo, en el cuerpo, no lo sé, fuera del cuerpo, no lo podría descifrar, lo que sí sé, lo que sí sé, es que estuve en un lugar donde no hay palabras para describir esa experiencia. Pablo, siendo un teólogo, un hombre que discutía con filósofos de filosofía, los griegos, un hombre con un conocimiento tan amplio y unas revelaciones tan profundas que dijo Pedro, dijo, que eran difícil de comprenderse. Dijo, dijo, no encontro palabras para explicar, pero se las las describo de esta manera, se los digo de esta forma, dijo, lo que ojo no vio, ni oreja oyó, es lo que Dios ha preparado para aquellos que le amas. Dios preparó algo que nosotros no nos podemos imaginar, es más, dice que ni ha subido a la imaginación de los hombres, es más, ni Hollywood puede imaginarse, han querido describir, descifrar la eternidad, pero no lo han podido porque la imaginación de ellos y del ser humano está limitada. Pero dijo Pablo, lo que ojo no vio, ni oído oyó, oreja oyó, y no ha subido al corazón o a la imaginación del hombre, eso dijo, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Pregunta, te hago esta pregunta y quiero que me la contestes, quiero que me la contestes, pregunta, ¿a más a Dios? Usted, 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 ama a Dios y si usted me dice que sí, que sí, ¿con qué se mide? o ¿con qué se pesa para saber si ama a Dios? Muchos predicadores de los cuales yo soy uno de ellos, hemos predicado que el amor de Dios es incondicional, es incondicional y si es cierto, Dios nos ama a nosotros incondicional, pero Dios nos pide que le amemos a él, pero él sí nos pone condiciones, lo vuelvo a decir, Dios nos ama a nosotros incondicional, pero Dios nos manda o nos pide o nos ordena o nos sí nos ordena o nos manda mandamientos, ordena ordenanzas, nos ordena que nosotros le amemos a él, pero él nos pide condiciones, eso no lo sabía, ok, déjele hago esta pregunta a usted, think about it, piénsele, piénsele, usted le gustaría tener a su esposa, hablo de los varones, ok, hablo de los varones, y que no tuviera condiciones, usted le le gustaría un romance o un amor, vamos a decirlo más, más, más sano, un amor con su esposo o su esposa sin condiciones, varón, que llegaras a la casa, no te tuvieran la cena lista, tu casa estuviera sucia, tu ropa estuviera murienta, tuvieras que lavar tu ropa, venías y trabas tu cheque, lo entregabas, te lo rebataban de la mano, hablan tu señor, te gustaría esa clase de amor o te gustaría un amor con con condiciones, déjalo pongo a la mujer, mujer, te gustaría a ti que tu esposo te amara a ti pero no tuviera condiciones, que no trabajara, que fuera rudo, que te ofrendiera, que te lastimara, que te avergonzara delante de la calle, que no te diera tu para tus gastos o gastos de la casa, que no te diera para vestirte lo necesario, que no te diera para alimento el sustento de la casa, que llegara y llegara de malas, de malas, llegara exigiéndote, llegara maltratándote, te gustaría ese clase de amor, ese se denombra amor sin condiciones, sin condición, o sea, te gustaría, verdad que no, es que este amor que Dios nos habla, nos exige, háblanos Señor, responsabilidades, y las responsabilidades vienen acondicionadas, ok, entonces, watch this, watch this, entonces, Dios, Dios, nos tiene a nosotros mucho amor, pero el amor, oh Señor, háblanos, que Dios nos pide a nosotros hacia Él, son con condiciones, whether you like it or not, gústete o no te guste, te parezca o no te parezca, ¿por qué? porque no podemos vivir como nos conviene, como nos gusta, como placer, como placentero, no, no nos conviene, ¿por qué? porque tenemos condiciones, y una de las condiciones que Dios nos puso es esto, dijo, si me amas, oh Señor, si me amas, guarda mis mandamientos, si me amas, guarda mis mandamientos, si me amas, ok, mujeres, si llegara el hombre a la casa por la tarde, el varón, sí, llegara tarde, las doce, la una de la noche, donde anduvo con los amigos, no sé por qué agarro esta idea, pero bueno, anduvo con los amigos, y en la noche llega y todavía te quiere exigir que te levantes, hacerle la cena, y luego te empieza a reclamar, a maltratar, a decirte, oh, pero al fin, al fin del discurso, al fin del maltrato, te va a decir, es que te quiero mucho, usted cree que eso es agradable, verdad que no, no, por qué, porque hay condición, hay que, hay condiciones, Dios nos amó, listen to this, escúcheme bien, Dios nos amó incondicionalmente, lo que pasó es que Dios no se fijó en nuestro pecado, se fijó en nuestra necesidad, Dios nos amó, y dio su vida por nosotros, la dio, la dio, dijo él, a mí, dijo, nadie me quita mi vida, a mí nadie me puede matar, no me puede matar la cruz, no me puede matar los romanos, no me pueden matar los gentiles, no me pueden matar los sacerdotes, no me pueden matar los religiosos, a mí no me puede matar nadie, yo dijo, doy mi vida por mis ovejas, dijo él, yo soy el buen pastor, y yo el buen pastor, mi vida doy por mis o por las ovejas, no por mis ovejas, dijo por las ovejas, por las ovejas, el buen pastor, su vida dio por las ovejas, o dijo, nadie, nadie me quita la vida, nadie, nadie me la quita, yo mismo la doy, yo mismo la doy, yo mismo la pongo, y yo tengo poder para volverla a tomar, esto me hace recordar un soldado americano, en la guerra mundial del dos, él se dio voluntario a ir a pelear, a la guerra, a la batalla, y mientras estaba ya en la batalla, pisó en una en una mina que le decimos, en una granada o en una piso, en una dinamita bomba, grenade, una granada de guerra, y cuando la pisa era una booby trap, dispara, cuando dispara, lo lo despedaza y alcanza a sobrevivir, se acaba la guerra, regresa al país de su origen, que era los Estados Unidos, viene en un barco, cuando llega al harbor, a la orilla donde se están recibiendo, su madrecita sale a recibir su su héroe, vamos, sale a recibirlo y mientras lo sale a recibir, lo busca entre los muchachos que venían delgaditos, desgastados, contentos porque ya la guerra se había terminado y venían a celebrar y estaba toda la gente alegre, mientras tanto viene un soldado empujando una silla de ruedas, escuche bien, ponga atención, cuando llega, cuando mira la mujer, mira que es su hijo, el que viene en la silla de ruedas y lo viene empujando uno de sus de sus soldados, ya al llegar cerca algunos dos metros la madre se alegra y se goza al ver a su hijo que había regresado de la guerra, le dice mi hijo levántate, ponte en pie y el muchacho le dice conoce la voz de su madre y le dice mamá es que no me puedo poner en pie porque mis pies mis piernas fueron emputadas luego dice bueno amigo dame un abrazo dame un abrazo y dice mamá no puedo porque mis brazos fueron cortados por causa de de una explosión bueno mírame a los ojos y y y y mírame a los ojos dijo el soldado dijo el héroe dijo no puedo mamá es que en la explosión pero me quitaron o me sacaron los dos ojos dijo mala guerra es esta mira lo que te ha hecho esta guerra la madre sentida llorando mira lo que te ha hecho mira lo que lo que lo que está sufriendo mira lo que te ha hecho esta guerra es mala una mala guerra mira lo que perdiste perdiste tus piernas perdiste tus brazos perdiste tus ojos él se empujó y alzó la voz y dijo no madre no madre dijo no yo no perdí nada yo no perdí nada yo todo lo 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 di yo di mis brazos yo di mis piernas todo lo ofrecí para que tú tuvieras paz y para que el mundo en que vivemos tuviera paz cristo no le quitaron cristo no perdió nada cristo no perdió él dio él dio dio él puso él ofreció su vida para que nosotros tuviéramos vida ese es el amor más grande que existe el amor de Dios el amor de Dios porque Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios porque Dios es amor el amor agape el amor de Dios el amor incondicional Dios a nosotros nos amó incondicionalmente él nos amó lesen acércate él nos amó con amor eterno do you understand entiendes que es amor eterno amor eterno es que nunca se agota que la muerte wow no puede detener ese amor que las muchas aguas no lo pueden extinguir no lo pueden apagar el amor de Dios es el amor agape que no existe otro amor el amor fuerte es el amor agape fuerte como la muerte es el amor las muchas aguas no lo pueden extinguir no hay suficientes aguas para que puedan ahogar al amor de Dios pero Dios nos pide a nosotros que lo amemos con condiciones no desordenadamente no que hagamos lo que nos parece que al cabo Dios me ama no sir no me no es ese amor no es ese amor que nosotros queremos no es el amor que nosotros queremos ofrecer a Dios ejemplo nos dio dio su vida por nosotros quiero leer de perder una porción de la escritura no se pasó tan pronto se pasó tan pronto eso hay dos amores los más pesados que existen en el mundo los amores más pesados el amor más pesado es el amor más fuerte es el amor de Dios la Biblia dice David dijo aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo esto el Señor me recogerá dice la Biblia pregunta en Isaías y dice se olvidará la madre de lo que parió o de lo que dio Dios se olvidará dice Dios aunque ella se olvide porque madres se han olvidado de sus hijos los han encontrado en el bote de la basura recién nacidos con el en bíblico todavía mojado los han hallado madres que se han olvidado de sus hijos según el ser humano según el ser humano no hay otro amor según el ser humano ok según el ser humano no hay otro amor como el amor de una madre ok pero dice la escritura en Isaías que la mujer se olvida de lo que parió o de lo que dio a luz that's pretty heavy pero dijo Dios oh Señor que lindo eres aunque ellas se olviden yo dijo el Señor no me olvidaré de ti abate ese es el amor abate que supera al amor de una madre whether you like it or not aunque tú digas que amas mucho a tus hijos pues Dios nos amó aún mayor con un amor de Dios un amor eterno eterno con amor eterno te he amado déjenle un verso de la escritura aleluya mi Señor y lo vamos a ver aleluya en el capítulo 15 verso 13 de evangelio san juan san juan 15 13 san juan 15 13 dice así dice nadie san juan 15 13 nadie lo voy a decir como dice mi querida esposa porque se oye bonito dice ella nadie ella dice naiden naiden tiene mayor amor que este a cual este amor que les voy a mostrar que ponga alguno su vida por sus amigos cuando nosotros amemos a Dios aleluya y estemos dispuestos a morir por el Señor es cuando hemos nosotros alcanzado a comprender un poquito el amor de Dios tenemos que enamorarnos así como te enamoraste de tu primer nieto come on get together así como te enamoraste de tu primer nieto de tu primer nieta así como te enamoraste de tu primer hijo así como te enamoraste de tu primer your first love así y mayormente tenemos que enamorarnos de Dios this is beautiful que el Señor te bendiga y el Señor te guarde que el Señor haga prosperar su rostro sobre ti y te dé mucha paz bendiga tu vida te goces te alegres todos los días de tu vida y que Dios arraste tu vida y seamos enamorados de Dios y nuestra vida esté completa de este Dios maravilloso Señor te doy gracias por tu palabra tu palabra es verdadera sé que se la hierva caigas la flor más tu palabra permanece para siempre porque hacéis bien de estar atento a la palabra más profética y permanente a la cual hacéis bien de estar atento porque alumbra en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana resplandezca Dios te bendiga y Dios te guarde donde quiera que te encuentres Dios bendiga a tu familia a tus hijos tu economía tu salud tus fuerzas y que en estos momentos se extienda a tu mano y te toque y tú seas sano y salvo por el poder maravilloso de Dios que tu vida yo declaro sobre tu vida milagro maravillas prodigios que seas levantado de esa cama donde te encuentras que seas sano por el poder de Dios el Dios el cual yo predico el cual he dedicado mi vida para anunciar esta grandeza y estas maravillas que Dios extienda su mano y restaure tu matrimonio tus hijos tu relación aleluya tu familia tu hogar tu vida tu fe tu esperanza el ánimo que tenías la valentía el deseo de servir a Dios que Dios restaure en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que seas una persona diferente te levantes aleluya con unas fuerzas con una valentía una disposición una disposición fuerte una valentía aleluya en el nombre de nuestro Señor Jesucristo el Señor haga prosperar tu camino y siempre te va a ir bien Dios te bendiga Pastor Fermín te ama quiere conocerte y quiere la oportunidad de un día predicarte en before you ante ti para que Dios haga obra milagrosa en tu vida Dios te bendiga we love you man adelante Dios te guarde Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga